El cuarto aniversario de la parranda Locorete de Lourdes Antes de comenzar este acto queremos dar las gracias a todas las rondallas que han venido desinteresadamente a compartir estos momentos con nosotros. También dar las gracias a todos los medios de comunicación que se encuentran presentes aquí esta noche. Y al Ayuntamiento de Telde también por su colaboración. A todos y cada uno de los miembros de nuestra rondalla. A todas las casas comerciales como es Juan Medina Pepe el señor de la fruta porque no sé su apellido, no sé si ha llegado por ahí todavía Calzados Carrizal La Quícara que es una tienda de animales Peluquería Dead Core Pastelería Selene Panadería Bisalpan Piscolavi El Velote en el Carrizal Ferretería Jordán A Pilar Perdomo que nos ha hecho los queques que tenemos por ahí y una improvisada, una tarta que dice nuestro aniversario También agradecerles a todos los componentes del cuerpo de baile amigos del Carrizal que se encuentran aquí esta noche también con nosotros. Y una mención especial para los cocineros como es Pepe Benítez Miguel Suárez y Masita que ahora mismo se está haciendo la paella. Un fuerte aplauso. Sin ello no podemos comer nosotros aquí Y nada, ya le dejo con los coretes de Lourdes que son los primeros, somos los anfitriones para luego poder atender a todas las personas que se encuentran aquí esta noche Ah, sí, es verdad el compañero Daniel que está por ahí que me mata, que ha estado también haciendo tortillas toda la tarde después no me las deja, no me las deja comer Pues nada, un fuerte aplauso para la rondalla de los coretes de Lourdes y ya después yo les dice los temitas que van a tocar ahora aquí Los quiero a todos bailando Yo también quiero dar la gracia a todas las parrandas que se encuentran aquí esta tarde son unos compañeros inolvidables no me dejan nunca atrás siempre están conmigo yo también a ver si voy con ellos ahí está Luis que fue el que me metió en estos veredales y y que les digo agradecido porque haya o sea para que compartan conmigo este momento que para nosotros es es bastante no tengo palabras para decirlo pero me siento orgulloso de que ustedes estén aquí con nosotros así que esperemos que esta noche lo pasemos bien y le damos las gracias también aquí al señor concejal que se encuentra con nosotros ya creo que se ha dos veces que lo ha visto con nosotros pero bueno esperemos que siga con nosotros y bueno vamos a pasarlo bien muchas gracias vengan los romeros comienza la fiesta el ron de la teja ya empieza a correr la bandana este suena por ballena donde ganan la guía y agua y metan bien donde ganan la guía y agua y metan bien donde ganan la guía y agua y metan bien mientras los romeros comienza la fiesta ya rompe la lea y empieza a correr lejita de cabra lucear besándose lo que hoy vio y freakin de cabra lucear y vaya con su herida y vaya con su herida y vaya con su herida y tanta suicide ¡Gracias por ver el video! 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 Que yo sin ti no vivo, que no te quiero ver Ahora sé que sin tu amor, nada importaría ya El error fue mío, no quisiera perderte Ya no vuelve a suceder Amor perdóname, te doy arrepentida Fue con fuego y mira, te doy aliento Amor perdóname, nunca me deje en todo Que yo sin ti no vivo, que no te quiero perder Y no te quiero perder De los anfitrios de la noche que son los coretes de Lourdes Ellos vienen de una saga de tocadores, siempre les han gustado el folclore Entonces yo pido que esté a ver por ahí, está Fefa, por favor Joaquín Venga Joaquín Y nos falta Enrique Guedes, que no está aquí presente porque está de vacaciones Donde según me llevaron por ahí, me lo llevó Antonio Bueno, yo recuerdo hace un par de años atrás Se forma la parranda, la encontrada Y se forma pues aquí en el Goro, una romería que nos faltaron Fue por el 2006 Nos faltaba parranda Y se forma pues en aquellos días una parranda Y le pusimos la encontrada Tenía como 18 componentes, vale O sea, que ellos no vienen de ahora, sino de hace tiempo Antes se me olvidó tener también presente A Vicente, que nos regaló la pata Que es compañero nuestro también de los coretes Bueno, y en esa parranda Había una señora Que era muy divertida Yo me acuerdo que fuimos a Wime Y cuando terminó la canción decía Perdón, anda la palabra que voy a decir ahora Dice, bien, coño, bien A ver si está por ahí la señorita Ana ¿Dónde está Ana por ahí? Pues Ana, que venga acá para el escenario Que los hermanos quieren tener esta noche En su aniversario Un presente con ella Vamos a ver si ya se acuerda Aquello que decía cuando íbamos por ahí de parranda Fátima Fátima, haz entrega del presente Pido un fuerte aplauso Para este homenaje que le hace Bueno, pues ahora la parranda Que se quede, ¿dónde está? Quédese la parranda donde está Porque antes se me olvidó decirles Que la parranda Locoretes de Lourdes Nace en el 2015 Pero se forma Pues lo que es ya En escenario y en romería Y aquí En la iglesia que nos arropa Se bautiza En el 2016 La parranda En sus principios Contaba con unos 20 componentes Y hoy en día Pues tiene unos 35 Hoy nos faltan componentes aquí Que no han podido venir Por motivos de trabajo Y otros porque están de vacaciones La parranda tiene Tres generaciones Como ustedes ven Que tienen pequeños Mediana edad Y los mayores Y cada día Pues vamos creciendo más Porque este año Ya hemos participado En el Festival Internacional De Ingenio Que es todo un orgullo Estar en el festival En ese festival Tan importante Que se hace en Ingenio También el año pasado Participamos en la romería De La Peña Y la próxima semana Si Dios quiere Estaremos en la romería De Los Dolores En Lanzarote Con muchísimo esfuerzo Que hacemos eso Durante todo un año Trabajando Para después estar allí En la romería Los alumnos Quiere tener un presente Con nuestro director Don Antonio Que des caballero Así que por favor Sonia Entreguele usted El presente A su padre Hombre, claro No sé si acertamos Con la talla Y una tarjetita Que le han dedicado Pues todos sus alumnos Ábrela, ábrela Oh, pero lee Lo que dice la pota Lo que dice la pota Al principio ¿Qué dice la portada De la Él abrió Él abrió Y no lee la portada A ver ¿Qué dice la portada? Siempre sigo tus pasos Bueno Bueno, ahora La parranda ha querido Tener también un detalle Con todos los alumnos Jovencitos Que tenemos en la parranda Entonces por aquí Hay unos pequeños presentes Vayan bajando Algunas de ustedes Para que hagan los presentes A los niños Cuando se les va llamando Bueno Bueno, pues vamos a comenzar Por los más pequeños Irinea Se nos quedó atrás Irinea No me lo puedo creer ¿Joel? Alexander Alexander Nayara Darío Elian Yo pido un fuerte aplauso Para toda esta gente joven Porque es difícil Muchas veces Pues tener actuación Y estar Viernes, sábado y domingo Actuando O sea que a las personas La gente joven También le gusta salir Y se gusta Otro tipo de cosas Pero cuando realmente Amas el folclore Pues Es eso Que Hay que agradecer Unas personas tan jovencitas Nos falta Acoraida Y Irinea Vale Irina A Irinea Ya se lo entregaste Bueno También lucharon Los juanchies También lucharon Los juanchies Y eso jamás morirá También lucharon Y eso jamás morirá Y eso jamás morirá Todás ¿Qué es eso? Gracias.